En este vídeo seguimos avanzando sobre el cuarto tema del curso de programación y lo que haremos será una ampliación del ejercicio que vimos en el último vídeo. Este era el enunciado del ejercicio anterior donde lo que hacíamos era a partir de dos matrices idénticas generar una matriz resultante con los máximos en cada una de las posiciones. Pues bien, ahora lo que haremos será ampliar este ejercicio para que además lo ejecute aunque las matrices no sean iguales. Aquí lo que sucede es que las matrices podrán tener una cantidad distinta de filas e incluso en cada una de las filas tampoco tienen por qué tener la misma cantidad de elementos. Aquí por ejemplo tenemos una matriz A con tres filas, cada una de ellas con dos elementos menos la segunda que tiene tres, pero luego tenemos la matriz B que tiene cuatro filas y en la primera fila tiene tres elementos, en la segunda dos, en la tercera uno y en la cuarta dos. Entonces a partir de aquí vamos a generar una matriz resultante M en este caso donde tendremos el valor máximo en cada una de las posiciones y si en alguna posición únicamente hay un valor pues realmente estableceremos como máximo ese único valor. Por ejemplo, en la primera fila el tercer elemento únicamente está en B, por lo tanto no hará falta ni compararlo, simplemente pondremos el valor de B en esa posición. Y bien, como digo siempre, lo mejor es que intentéis resolver este ejercicio por vuestra cuenta, ya que es un ejercicio muy interesante cuando empezamos a trabajar con matrices, ya que se van a generar muchas condiciones que deberemos tener en cuenta. Entonces pausad el vídeo, intentad resolverlo y luego cuando hayáis encontrado una posible solución pues entonces ya continuáis con el vídeo. Y bien, lo primero que haremos será abrir el ejercicio del vídeo anterior, ya que vamos a reutilizar parte del código que estuvimos realizando. Entonces aquí teníamos un archivo ejercicio matrices.java y lo que haremos será duplicarlo, lo copiaremos y lo pegaremos y en este caso le vamos a llamar ejercicio matricesirregulares.java, cambiaremos el nombre de la clase y aquí por ejemplo pues vamos a eliminar elementos en la primera fila de la matriz B tendremos un 5 y un 6, en la segunda fila de la matriz A tendremos un 4 y un 5 y por ejemplo luego la matriz B vamos a poner una fila adicional, que sea aquí pues 1, 1 y 2. Entonces con ello pues tenemos dos matrices que no son iguales, la primera matriz tendrá tres filas y además pues hay algunas filas que no tienen la misma cantidad de elementos. Y bien, entonces aquí teníamos el método matriz máxima que lo que hacía era comprobar si las matrices eran iguales y si lo eran pues ya las comparaba, de lo contrario devolvía un nulo. Aquí sin embargo no debemos comprobar si son iguales ya que aunque sean distintas se deberán comparar. Por lo tanto aquí en vez de utilizar un método static boolean, matrices iguales, lo que podríamos generar es un método que me cree esa matriz. Entonces a partir de dos matrices lo que hará será devolverme una matriz con cada uno de los elementos resultantes. Por ejemplo aquí vamos a poner int y de nombre vamos a ponerle crear matriz. Entonces aquí tenemos distintos casos ya que pueden tener tanto una cantidad distinta de filas como una cantidad de elementos distintos en cada fila. Lo primero sería obtener la cantidad de filas de esta matriz resultante. Deberá ser igual a la matriz que tenga más filas. Por lo tanto seguiría comprobar primero la longitud de ambas matrices. En este caso vamos a poner por ejemplo si A tiene más filas que B, pues la matriz que vamos a crear resultante tendrá que tener la cantidad de filas que tiene la matriz A. Entonces de momento pues vamos a crear en primer lugar una matriz nueva que será la matriz resultante. En primer lugar la declaramos por ejemplo como S. Y a continuación si A tiene más filas que B, pues lo que haremos es que S sea igual a una matriz de enteros con la cantidad de filas de A. En este caso A.Length. De lo contrario puede que tengan la misma cantidad de filas o que B tenga más filas. En el else lo que haremos es indicarle que esa matriz tendrá tantas filas como la cantidad de filas de la matriz B. Y aquí me he marcado un error porque realmente como es una matriz debo indicarle el otro corchete. Y bien, esto lo podríamos hacer de forma abreviada a través de una ternaria de la siguiente forma. En vez de poner todo este if, pues podríamos indicarle a través de una variable que por ejemplo se llame filas. En este caso sería la misma condición, la podríamos poner aquí. Si se cumple, pues la cantidad de filas será A.Length. De lo contrario será B.Length. Es una forma abreviada de poner todo esto. Entonces aquí directamente lo que podríamos hacer es que la matriz resultante pues sea igual a newInt. Indicaremos las filas con los primeros corchetes y luego los segundos corchetes los dejamos vacíos para así poder indicar de forma manual la cantidad de elementos que tendrá cada fila de esta matriz. Entonces, ahora una vez tenemos la cantidad de filas, pues lo que podemos hacer es recorrer cada una de esas filas comparando la cantidad de elementos de cada fila de A y de B. Si A tiene más elementos, pues en S guardaremos la cantidad de elementos que tiene A. De lo contrario, pues en S guardaremos la cantidad de elementos de la fila correspondiente sobre la matriz B. Entonces para hacer esto lo podríamos hacer a través de un bucle for. Aquí en este caso la condición, pues podríamos poner que I sea menor que filas. Entonces lo que haremos será recorrer cada una de esas filas. Y aquí se debe tener cuidado porque puede que en una matriz exista la fila, pero en la otra no. Entonces, para que se entienda todo esto bien, pues vamos a poner aquí una serie de casos. Por ejemplo, caso 1. A tiene más filas que B. Y luego bajo, pues pondremos caso 2. B tiene más filas que A o son iguales. Entonces, aquí lo que podemos hacer es que if A.length es mayor que B.length, esto lo que significa es que A tiene más filas que B. Entonces, si sucede esto, pues ejecutaremos unas instrucciones. En cambio, podríamos poner aquí un else. Esto lo ejecutaremos cuando o B tiene más filas o son iguales. Entonces, ahora vamos a resolver en primer lugar este caso 1. A tiene más filas que B. Entonces, si A tiene más filas que B, aún así pueden haber dos casos. Puede que la fila actual no exista en B o que existan ambas, ya que aunque A tenga 5 filas y B tenga 2, en la primera fila, ambas existen. Por lo tanto, un primer caso sería si en B no existe la fila y luego otro caso, pues sería si en A y B existe la fila. Se pueden dar ambos casos. Entonces, vamos a generar las condiciones. ¿Cómo podemos saber si en B no existe la fila? Pues si la fila actual, que es I, es mayor o igual que la cantidad de filas de B. Entonces, si esto se cumple, es porque estamos en una fila que solo existe en la matriz A. Por lo tanto, esta fila la podemos poner exactamente igual que como la tenemos en A, ya que solo existe en A. Entonces, abriremos unas llaves y aquí podemos hacer, pues, intColumnas igual a ADI.length. Con esto obtenemos la cantidad de columnas de la fila actual de A, que es la única que existe. A continuación, como ya sabemos que en esta fila únicamente hay elementos en la matriz A, pues ya podemos, a la matriz resultante, que hemos llamado S, poner que la fila actual de la matriz será igual a un nuevo array de enteros que tendrá como cantidad de elementos, pues, el valor de columnas. Entonces, cuando en B no existe la fila, lo que vamos a hacer es una copia de la fila A. Entonces, aquí guardamos la cantidad de elementos de la fila de la matriz A y, a continuación, en la matriz resultante, pues, lo que hacemos es crear un array que sea exactamente igual al que tenemos en la fila actual de la matriz A. Entonces, ya tendríamos resuelto ese primer caso y luego, en el else, aquí lo que sucede es que tanto en A como en B existe la fila. Entonces, como en A y en B existe la fila, debemos comparar la cantidad de elementos que tiene cada fila, ya que en la matriz resultante debo poner el máximo. Si, por ejemplo, en una fila hay tres elementos y en otra fila hay ocho, la fila de la matriz resultante deberá tener ocho elementos. Siempre tendrá la longitud mayor cuando compare dos filas. Entonces, aquí podríamos hacer, a través de la variable columnas, igual que hemos hecho antes, pues, guardarnos el resultado de, por ejemplo, realizar una ternaria, al igual que hemos hecho antes, con adi.length mayor que bdi.length. Aquí, realmente, estamos comparando la longitud de la fila actual. Si la fila actual de A es más grande que la fila actual de B, entonces, lo que nos guardaremos en la variable columnas es la longitud de la fila de la matriz A. Entonces, adi.length. De lo contrario, si esto es falso, es o porque la fila actual de B es más grande o porque son iguales. Entonces, aquí pondríamos la longitud de la fila actual de la matriz B. Entonces, con esta variable, lo que hacemos es, sobre la fila actual, comparar la cantidad de elementos de la fila actual en cada una de las matrices y quedarnos con la más grande. Si A tiene más elementos, pues, en columnas guardaremos la cantidad de elementos de la fila actual de A. De lo contrario, pues, guardaremos la cantidad de elementos de la fila actual de B. Por lo tanto, luego, en la fila actual de la matriz resultante, lo que haremos es un new int asignándole la cantidad de elementos que hemos guardado en columnas, que siempre será la cantidad máxima. Entonces, con este if ya tendríamos resuelto este primer caso, en el cual, pues, A tiene más filas que B. Y luego haremos algo muy similar en el caso 2. Aquí, como B tiene más filas que A, o son iguales, podemos tener también dos casos. Si en A no existe la fila, ya que como B tiene más filas, puede que estemos en una fila que solo exista en B. Entonces, sería este caso. Pero al igual que antes, también puede suceder que en A y en B exista la fila. Ya que si B tiene cinco filas y A tiene tres, B tiene más filas que A. Pero si estamos analizando la primera fila, B y A tienen primera fila. Por lo tanto, en ese caso entraría aquí. Sin embargo, si estuviéramos en la quinta fila, como solo está en B, pues, entraría en este caso. Entonces, de hecho, esto lo podríamos copiar, ya que es muy parecido, control C y control V. Aquí la diferencia es que cuando el índice I sea mayor que la cantidad de filas que tiene la matriz A, pues la cantidad de columnas ya no será la cantidad de columnas de la fila A, porque la fila en la matriz A no existe. Entonces, la cantidad de elementos, pues, será igual a la cantidad de elementos de la fila actual de la matriz B. Y esto al final realmente es lo mismo, porque lo que importa aquí es la cantidad de columnas. Entonces, cuando en la matriz A no existe la fila actual, pues, evidentemente, nos guardaremos la cantidad de elementos de la fila actual de la matriz B, que es donde realmente hay elementos. Entonces, aquí luego haríamos lo mismo para la parte de abajo, copiaríamos este else, lo pegaríamos aquí, y de hecho, pues, aquí ya no deberíamos cambiar nada, porque realmente la comparación es la misma. Como en A y B existe la fila, pues, debemos comparar qué fila tiene más elementos. Entonces, realmente lo hacemos a través de la ternaria. Dependiendo de la fila que tenga más elementos, pues, nos guardaremos en columnas, pues, si A tiene más elementos, la cantidad de elementos de A, y de lo contrario, pues, la cantidad de elementos de B. En último lugar, una vez termina el else y una vez termina el for, que realmente analiza cada una de las filas de esa matriz resultante, pues, ya podemos devolver la matriz resultante S. Y con esto ya lo tendríamos. Y bien, aquí lo he desarrollado de esta forma para que se entendieran bien cada uno de los casos, pero esto, al final, se podía simplificar, ya que realmente esta condición y esta condición de aquí abajo son exactamente la misma. Entonces, aquí lo que podríamos hacer es extraer los tres casos realmente importantes. Y esto serían, pues, que si en B no existe la fila, hacemos esto. Si en A no existe la fila, hacemos esto. Y si en A y B existe la fila, pues, hacemos esto otro. Entonces, esto lo podríamos simplificar quitando este if principal, este else también. Y quedándonos con esta condición, esta la vamos a eliminar porque la tenemos bajo exactamente igual. Entonces, si en B no existe la fila, pues, la fila actual siempre tendrá la cantidad de elementos de A. Sin embargo, si en A no existe la fila, pues, la fila actual siempre tendrá la cantidad de elementos de la fila de B. Entonces, aquí pondremos un else if. Y luego, cuando no se cumpla nada de esto, es porque en A y en B existe la fila. Entonces, ya comparamos ambas filas y nos quedamos con la longitud máxima. Entonces, esto sería una forma simplificada de hacer lo mismo. Aquí podríamos quitar esta llave y poner aquí, pues, los tres casos. Caso 1, caso 2 y caso 3. Y así ya tendríamos un método, pues, que me genere esa matriz resultante comparando tanto las filas como la cantidad de elementos de cada fila. Entonces, con esto generaríamos esa matriz resultante. Pero esa matriz resultante, como es de enteros, realmente tendría todos los valores a cero. Entonces, nos haría falta un método que me compare estas dos matrices y me va a ir introduciendo en esa matriz resultante el máximo de las posiciones que va comparando. Entonces, para ello, pues, vamos a utilizar el método matriz máxima. Y aquí, en el vídeo anterior, lo que hacíamos era comprobar si eran iguales. Y si eran iguales, entonces procedíamos a ir comparando elemento a elemento. Pero aquí no hay que comparar nada, ya que da igual el tamaño de cada una de las matrices. Siempre las vamos a tener que comparar y si en alguna de las matrices, pues, un elemento no está, nos quedaremos con el elemento que sí existe en la otra matriz. Entonces, este hilo lo vamos a quitar. La llave y el return null también. Entonces, aquí realmente, en la matriz resultante, lo que vamos a guardar es la invocación al método que acabamos de crear que se llama crear matriz. Pasándole las matrices a IB. Entonces, ahora tendremos la matriz resultante C con todos los valores a cero. Esto lo podríamos quitar y con este bucle for doble lo que hacemos es recorrer esa matriz resultante. Entonces, aquí no podemos compararlo de forma tan simple porque puede darse el caso de que el elemento solo exista en una de las dos matrices. Entonces, al igual que antes, tendríamos estos tres casos. De hecho, los vamos a copiar. Control C y Control V. Se puede dar el caso de que en B no exista la fila, que en A no exista la fila y que, pues, en A y en B exista la fila. Entonces, pasemos al primer caso. Si en B no existe la fila, esto ya no lo debemos hacer porque no tenemos que generar de nuevo la fila. Entonces, simplemente, será que la posición actual, S de IJ, como realmente lo que sucede es que en B no existe esta fila, la posición actual en la matriz resultante deberá ser la posición de la matriz A, ya que es la única que existe. Por lo tanto, aquí pondremos A, D, I y J. Entonces, aquí no será S, será C, porque ahora la matriz le hemos llamado C. Luego tendríamos el siguiente caso. Si en A no existe la fila, pues, lo mismo, aquí la matriz resultante C deberá guardar el valor de B, porque realmente cuando entra aquí es porque la fila actual solo existe en la matriz B. Entonces, lo que debemos guardar es en la posición C de IJ. Aquí debemos poner los dos índices. Bien, y luego tendríamos el caso 3, y es que en A y B existe la fila. Aquí lo que sucede es que debemos tener unas consideraciones adicionales, ya que aquí también se pueden producir cada uno de esos casos. Podría ser que en B no exista la columna, podría ser que en A no exista la columna, o podría ser que tanto en A y en B exista la columna. A ver, aquí supongamos que la matriz A tiene tres filas y la matriz B tiene cuatro. Tienen una cantidad de filas distinta, pero las dos tienen la fila cero. Entonces, supongamos que en la fila cero la matriz A tiene dos elementos y la matriz B tiene cuatro. Entonces, se podrían dar distintas casuísticas. Podría ser o que A tenga más columnas que B, o que B tenga más columnas que A, o que ambas tengan la cantidad de columnas. Entonces, se deben tener en cuenta esos tres casos. Por lo tanto, aquí lo podríamos poner como además, pues, caso 3.1, 3.1, caso 3.2 y caso 3.3. Ya que realmente, cuando existe la fila en ambos, se pueden dar estas tres casuísticas adicionales. Entonces, ¿cómo podemos saber si en B no existe la columna? Aquí ya sabemos que en ambos existe la fila. Por lo tanto, podemos analizar la cantidad de elementos de la fila actual sin problemas. Entonces, aquí realmente lo compararíamos con el índice de J. J es la columna actual. Entonces, si J es mayor o igual que B de I.length, esto lo que implica es que en B no existe la columna. Porque si, por ejemplo, estamos en el índice 4 y la fila actual de B tiene longitud 4, eso es porque no existe, ya que no podríamos acceder al índice 4 cuando un array tiene cuatro elementos, ya que los índices válidos serían desde el 0 hasta el 3. Por eso, cuando se cumpla esto, para que no se produzca ningún error, lo que haremos es guardar en la posición actual de la matriz resultante C de I y J poner el valor actual de la columna pero respecto a la fila de la matriz A. Ya que si realmente hemos entrado aquí y se cumple esta condición, eso es porque la fila de A tiene más elementos. Entonces, sobre la matriz resultante guardaremos el elemento de la fila actual de A. Luego tendríamos el mismo caso, pero cuando A no exista, esto lo podríamos copiar. Aquí añadiríamos un else. Entonces, ahora aquí J deberá ser mayor o igual que A.len. Entonces, cuando suceda eso es porque estamos analizando una posición que en la fila actual de la matriz no existe. Supongamos que en J hay un 3 y la longitud de la fila actual de A es 3. Entonces, únicamente podemos acceder a los elementos 0, 1 y 2. Al tener la longitud 3, esto será un 3 y esto cumplirse porque son iguales, entonces lo que hago es guardarme la posición de la fila actual de B, ya que en la fila actual de A no existe esa columna. Y luego tendríamos el último caso, y es que en la fila actual exista tanto la columna en la fila A como la columna en la fila B. Entonces, en este caso, pues se deberán comparar y quedarse siempre con la mayor. Esto lo podríamos hacer también con una ternaria. La posición actual de la matriz resultante será igual a la comparación de la posición actual de la matriz A a de I y J. Si, por ejemplo, es mayor que la posición actual de la matriz B B de I y J entonces, si la posición actual de A es mayor que la de B pues nos guardaremos en S la posición actual de la matriz A A de I y J. De lo contrario, si la posición actual de B es mayor que la de A o son iguales pues me quedaré con la posición actual de la matriz B B de I y J. Aquí sería C aquí incluso podría prescindir de estas llaves ya que únicamente el I tiene una instrucción así quitamos algunas líneas de código y al final pues aquí tendríamos el método pues crear matriz máxima. En primer lugar teníamos el método que nos creaba esa matriz y luego recorremos cada una de las posiciones de esa matriz resultante y luego ya analizamos cada uno de los casos pues si en B no existe la fila pues vamos guardando en esa fila todos los elementos de A si en A no existe esa fila pues guardamos todos los elementos de B y si existe la fila tanto en A y en B pues tenemos estos tres casos adicionales y bien una vez tengamos ya estos dos métodos pues podríamos reutilizar el mostrar matriz máxima la diferencia pues es que aquí siempre se va a imprimir esa matriz resultante por lo tanto podríamos quitar este IF y este ELSE y el método pues quedaría más corto y bien para finalizar pues vamos a comprobar que realmente todo esto funciona para ello vamos a ejecutar y aquí pues como podéis ver esta es la matriz resultante en la primera fila tenemos tres elementos esto sería correcto ya que la primera fila de A tiene tres y la primera fila de B tiene dos y si comparamos pues en primer lugar tenemos el 1 y el 5 el máximo es un 5 luego tenemos el 2 y el 6 pues el máximo es un 6 y luego en la tercera posición de esta fila pues tenemos un 1 en A y en B no hay nada por lo tanto deberíamos poner como tercer elemento el 1 luego en la siguiente fila tenemos 7, 5 y 2 realmente comparamos el 7 con el 4 se quedaría el 7 el 5 con el 5 se queda un 5 y luego el 2 no lo comparamos con nada porque la segunda fila de la primera matriz solo tiene dos elementos por lo tanto se quedaría ese 2 luego la tercera fila ambas matrices tienen dos elementos en este caso 7 y 8 lo comparamos con 1 y 8 pues se quedaría en la primera posición un 7 y en la segunda un 8 y finalmente la cuarta fila únicamente existe en la matriz B por lo tanto directamente se copian los elementos de esa fila e incluso ahora si por ejemplo aquí añadiríamos una matriz completamente vacía pusiéramos una coma ambas matrices tendrían cuatro filas y esto continuaría funcionando de forma correcta si ahora lo ejecutamos ahora la diferencia es que en esta tercera fila se guarda un 1 y un 8 ya que esto lo estamos comparando con un array vacío entonces se guardan esos dos valores y luego en la cuarta fila comparamos el 1 con el 7 se queda un 7 el 1 con el 8 se queda un 8 y el 2 como no tiene ningún elemento con quien compararse pues se guarda un 2 y nada ya con esto terminamos con el vídeo vamos a ver vamos a ver